Ay, querida Tenerte entre mis brazos quisiera, besar tu linda boquita quisiera Pasar la noche contigo quisiera, en una noche de luna de amor Tenerte entre mis brazos quisiera, besar tu linda boquita quisiera Pasar la noche contigo quisiera, en una noche de luna de amor Bueno pues, con más rostito, así, así está bien Tú eres la chica que yo buscaba, eres sencilla y tan atractiva Eres hermosa y tan cariñosa, inteligente y muy deseado Tú eres la chica que yo buscaba, eres sencilla y tan atractiva Eres hermosa y tan cariñosa, inteligente y muy deseado ¡Fuerza, fuerza! Así, así, Martín El perfonetito aliento me encanta Tu cuerpo delgadita me fascina Mi sueño es amarte, besarte Estoy tan enamorado, Marlene El perfonetito aliento me encanta Tu cuerpo delgadita me fascina Mi sueño es amarte, besarte Estoy tan enamorado, Marlene Ahora sí, estamos caché Se acaba Se acaba